Oh, 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 fuego, fuego Quiero verte de nuevo Recuerdo cuando hicimos el amor Borrachaste, soltaste el pelo Cuando llegamos a la habitación Tienes lo que quiero Brilla más de lo que brilla el sol Tú me estrellas, pero eres el cielo A ti no sé decirte que no Una vaina loca que me lleva a la gloria Nunca he sentido nada como esto en mi vida Ella me recontrola cuando estamos a solas Cuando yo siento eso es una vaina retata Las estrellas se apagaron porque tú te prendas Qué buena que estás Quiero amanecer y que mi cama me sorprenda, eh Tú te me pegaste y no te sueltas, eh Ven, bailemos la cámara lenta Tú na' más Quiero que bailemos una noche más Una vaina loca que me da Que por más que intento no se va Tú na' más Quiero que bailemos una noche más Una vaina loca que me da Que por más que intento no se va Una vaina loca que me lleva a la gloria Nunca he sentido nada como esto en mi vida Ella me recontrola cuando estamos a solas Cuando yo siento eso es una vaina retata Es lo que bueno tú estás con tu boom 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 Yo voy a darte por tu boom 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 Cuando yo te checo mami tum 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 Si lo hacemos en el carro va a hacer brum 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 Cuando con el tanque full Ella quiere que baje pa'l sur Y me cae guau 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 con actitud Y voy a darte una vaina loca Que me lleva a la gloria Nunca he sentido nada como esto en mi vida Ella me recontrola cuando estamos a solas Cuando yo siento eso es una vaina retata Te mueves fantásticas, hacemos una dupla galáctica Iría en la escuela si tú fueras la profe de matemática En el amor tiene práctica Solo hace pose cinemática Al lado tuyo el resto de los cuerpos parece la Antártida Y me puse pa' tu vaina Si tenía reglas yo le puse final Guardo cada beso dentro de una timeline Yo te elijo como Walker en el skyline Y si tú quieres Yo te busco mami después de las nueve En las que me parecían un 10 ahora son un 9 Estoy llamando al abogado para cerrar el contrato Que quiero que me renueves Me pones en una vaina loca Te veo y me sube la nota Una vaina loca Que me lleva a la gloria Nunca he sentido nada como esto en mi vida Ella se descontrola cuando estamos a solas Cuando yo siento eso es una vaina ratata Una vaina loca Una vaina loca Una vaina loca Oh wow Nada como esto en mi vida Una vaina loca Una vaina loca Una vaina loca La vaina loca Una vaina étata